Las opciones del menú principal, además del oscilador que vamos a seleccionar, van a ser por ejemplo el ataque, el decay y después tenemos como el ataque y el decay van a modular por ejemplo la frecuencia. Cómo van a modular los dos parámetros que tenemos en las perillas, tanto el color como por ejemplo el timbre. Y después tenemos los osciladores de baja frecuencia, el LFO1 y el LFO2. Cada uno va a modular uno de los parámetros. El LFO1 va a modular el timbre, si entramos vamos a tener un submenú en donde vamos a poder elegir la frecuencia, la profundidad de modulación, la forma de onda y la opción para volver al menú principal. En este caso en frecuencia tenemos 0.5. Podemos ir a frecuencias muy bajas, acá me empieza a mostrar el periodo, 11 segundos, 13 segundos, 16 segundos. Y después podemos seleccionar frecuencias a partir de 0.1 hasta 30 Hz. Vamos a dejarla en 0.1. 0.8. Y vamos a darle una profundidad de modulación para que module al timbre. Podemos elegir la forma de onda a ver qué ocurre. Tenemos enoigal. Cierra. Cierra invertida. Cuadrada. El LFO 2 tiene una opción más. Que es la fase entre este oscilador y el oscilador 1. Podemos seleccionar una fase determinada o podemos apagar esta opción. En este caso los dos osciladores van a correr de forma libre cada uno a su frecuencia. Pero en el caso de seleccionar una fase, el oscilador 2 va a tener la misma frecuencia que el oscilador 1. Y van a estar desfasados la cantidad de grados que indicamos acá. Por ejemplo, 45 grados. Va a tener también las opciones de forma de onda. Y el oscilador 2 va a modificar el color.